¡Hola a todos! Hoy vamos a repetir comida de un restaurante muy famoso, Sizen Burak. Creo que su chef ha sido visto por mucha gente en Instagram o TikTok. El primer plato es cordero al tandor. El cordero alineado y el pollo se cubren con un adobo de especias. Luego todo se cuelga en una cuadena y se baja un tandor. Después de mucho tiempo se saca la carne. Se puede ver que está deshecho en fibras. El pollo resulta increíblemente suave también. Hagámoslo de nuevo en casa. Primero encendamos el tandor. Lo cerramos, dejamos que se caliente. Y mientras tanto vamos a cortar. Tenemos un cordero entero de 20 kilos. Lo primero que haremos es cortar el cuello hasta que la espina dorsal. Lo rompemos. Y cortamos el camino a través. Vamos a darle la vuelta. Y cortamos la parte delantera. Salen muy fácilmente. Y ahora vamos a cortar la chuleta. Es la parte más fina de la carne del cordero. Más cerca de las patas traseras cortamos la carne alrededor del espina dorsal. Lo abrimos. Y lo rematamos. También hay que hacer la parte más cercana a las costillas. Ahora usando el cuchillo para cortar el esternón. Y abrimos las costillas. Y abrimos las costillas. Ahora es el momento para separar las patas traseras. El cordero está descuartizado. Pero hay ganglíos linfáticos en la grasa. Deben cortarse todos y cada uno de ellos. De lo contrario, desprenderán un olor muy malo. Y el ganglío más grande está en las patas traseras. También necesitamos gallinas. Para el recubrimiento exprime un paquete entero de ketchup en un cuenco. Añadimos aceite de oliva, orégano, perejil seco, pimiento rojo, ajo seco, sal, salsa de barbacoa, pimentón y lo mezclamos todo. Cubrimos todas las partes del cordero y el pollo con nuestro adobo. ¡Gracias! 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 La sal en el adobo no será suficiente, así que añadiremos más directamente por encima. Lo ponemos todo en una bandeja. ¡Gracias! 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 Y ya el tandor. Ya está muy bien calentado. Acercamos los carbonos trastantes al centro. Y ponemos una lámina para cortar el calor. Ponemos el aro encima. Enganchamos la carne con un gancho y empezamos a colgarlo dentro del tandor caliente. ¡Gracias! 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 Lo llenamos hasta el borde. Cerramos esta etapa. Después de 5 horas, el canador está enfriado Y la carne está cocinada Así que la llevamos de nuevo a la bandeja Y vamos al estudio Creo que está funcionando La carne es tan dorada como el de Burak Y se desprende fácilmente del hueso Y el sabor es del cordero perfecto Sin sabor potente específico Y el pollo estaba aún más suave El siguiente plato que Burak prepara en su restaurante Es el cadaib Es un postre Maza frita con queso de letra se vierte con sirope dulce Y se espolvorea con pistachos Muy interesante como resulta la combinación De masa dulce y queso salado Para la masa cadaib Echamos 360 gramos de harina En una sartén 200 gramos de almidón Una pizca de sal Y sin dejar de remover Vierta 760 mililitros de agua Y también 50 gramos de aceite Conseguimos una masa lisa Sin grumos y lisa Para mayor comodidad Se vierte en salseras Y lo cerramos Ahora desde los picos finos Presionamos la masa sobre una superficie caliente Yo tengo una máquina para hacer tortillas Pero también se puede usar una plancha Una vez que se cocine la masa La pasamos a la mesa Y dibujamos los siguientes hilos Nuestra tarea es hacerse un montón de esta masa cadaib En forma de fibras Cuanto más larga sean, mejor Pasamos las fibras a una tabla Y les cortamos Obtenemos algo como esto Vierta la mantequilla derretida en fondo de la sartén Encima de la masa Extiéndelo y apisónalo Rallamos el queso mozzarella duro Porque se derrite muy bien Listo Lo ponemos en la sartén Y cubrimos de nuevo con la masa Lo apisonamos otra vez Lo ponemos en el fuego Cuando se haya frita la primera cara Le damos la vuelta Vuelvo a poner mucha mantequilla en la sartén Dejamos que se derrita Y freímos la masa en la segunda parte Hecho Tenemos que hacer el sirope Para ello en un cazo echamos miel Azúcar Y el agua A la olla Cocina literalmente 5 minutos Y listo Vertemos el jarabe caliente Sobre nuestro postre Después de que el sirope sea empapado Espolveremos pistachos por encima Y cortamos el cadaif en cuadrados Pongamos un trozo en un plato Lo probamos Es sabroso pero inusual Pastel dulce y queso salado En un mismo plato es algo nuevo Y el último plato que repitiremos Del restaurante de Burak Es el dolma En mi mente el dolma es un plato con carne Pero en Turquía La mayoría de las veces Lo cocinan solo con arroz Lo ponen en una olla grande Lo llenan con zumo de tomate Y lo hierven Después el dolma está listo Compré hojas para el dolma Pero son muy saladas Así que las ponemos en agua hirviendo Las dejamos que remoje un rato El arroz será la base de relleno Así que debe que sea lo más sabroso Y de buena calidad Vamos a llevarlo al fregadero Necesitamos lavarlo muy bien Para eliminar el polvo de arroz Del proceso de producción Ahora necesitamos tres cebollas Las cortamos por la mitad Hacemos incisiones verticales Y cortamos en dados Ahora echamos aceite en la sartén Cubrimos con todas las cebollas Cortadas en dados Y lo ponemos a fuego Fruimos la cebolla hasta que se dore Después se añade la pasta de tomate También hay que freírla también Para que se vaya el sabor crudo Además rallamos los tomates maduros Los echamos en un bol Y también en la sartén Las especias añadimos pimienta negra Menta seca es sí o sí Tomillo Pimiento rojo picante Y bastante sal Mezclamos todas las especias Y ponemos el arroz Y ponemos el arroz Hay que mezclarlo con nuestra mezcla de sabores Y el último paso es el perejil También hay que mezclarlo con el arroz Las hojas de parro se han remojado Se han vuelto menos saladas Y más elásticas Pongo una cucharita de relleno En la hoja Y lo envolvemos como un showarma El primer dolma está listo Lo ponemos en la olla Así se llena hasta arriba Se echa agua en la lata de pasta de tomate Y lo revolvemos Vierte el concentrado de tomate en el dolma Ponemos el aceite de oliva Y más agua Lo tapamos Y lo ponemos al fuego La dolma se cocinará durante una hora Y todo ese líquido debe que ser absorbido Sin salsa el dolma no es nada Así que en un bol echamos yogurts y azúcar Machucamos 4 dientes de ajo Y lo picamos finamente Lo echamos al bol Pique también finamente la verdura Al bol Añamos aceite de oliva Pimienta negra Y sal Eso es todo Solo queda remover la salsa Y ya está lista El dolma también está listo Vamos a darle la vuelta en la bandeja Creo que es como el restaurante de Burak Solo queda probarlo ¿Y saben qué? A pesar de que aquí no hay carne Es un plato bastante independiente Y muy sabroso Escribe unos comentarios De qué otro restaurante famoso Replicó comida No dejes de darle like Y suscríbete al canal Adiós a todos